Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte congelar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Vida me debe ver. Necesito estar contigo. No. Necesito estar contigo. Ya me debes ver, de tu manantial, ya me debes ver, yo necesito más. Ya me debes ver, de tu manantial.